Tengo en casa a mi mamá Pero mis mamás son dos En el cielo está la Virgen Y en fama de Dios Cantemos dos Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo Cuando llamo a mi mamá Ella viene sin tardar Mi mamá del cielo viene Si me acuerdo de regresar Cantemos! La dos me quiere a mí La dos me entregan su amor A las dos las busco y las llamo A las dos las quiero yo La dos me entregan su amor Mi beso el fuego que me entregan su amor A mi madre Seguro que me entregan su amor La dos me entregan su amor Y la dos me entregan su amor Y la dos me entregan su amor Y la dos me entregan su amor La dos me entregan su amor Y la dos me entregan su amor Y la dos me entregan su amor ¡Ah! ¡Cómo dice! ¡Maria! ¡Suyapa! ¡Cómo dice! ¡Suyapa! ¡Cómo dice! ¡Suyapa! 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 ¡Y que viva nuestra virgencita! ¡Que viva! Yo pensé que estaba dormido Alex En pie ¡Suyapa! ¡Maria! Pero él estaba despierto Señoridos ¡Suyapa! ¡Maria! Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido América, que ha venido América, que ha venido América a traer la paz. En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube, se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal. ¿Y cómo le llamamos los mercedarios? Le llamamos Madre. ¿Cómo le llamamos los mercedarios? Madre. ¡Gloria es la merced! ¡Amén, gloria es! Y por eso que nos mercedarios, y por eso que nos mercedarios. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos Madre, Madre de Maldonado. Le llamamos Madre, Madre de Maldonado. Fuertes aplausos hermanos